De mañana Y por eso a veces trato de buscar un modo, una forma de expresar, pero de que aquí la República Dominicana está viviendo momentos de crisis con la ignorancia pareciera. Del propio pueblo, de nosotros mismos. Estamos en crisis y no lo sabemos. Nos creemos que lo que se nos ha vendido es como vivimos. Nos creemos vivir en bienestar, en una fórmula exquisita de estar. Señores, detenernos a pensar de que los combustibles, la gasolina, representa para el gasto familiar uno de los rublos más caros y altos que estamos pagando. Que compite con nuestra calidad de vida por necesidad. No aquellos muchachos que andan gastando gasolina por disfrutar y andar en un vehículo. Quienes tenemos que movilizarnos y a la vez mantener un hogar, compite por encima casi de la canasta familiar. Pero esto está íntimamente ligado a esa trama perversa que se nos ha mantenido, pero peor aún es la tranquilidad y pasividad de que este pueblo como consumidor, como ente de derecho, no nos hemos empoderado para frenar ese esquema rentista de negocio para el Estado que lo que le ha permitido endeudarnos hasta el tuétano. Esa fórmula que este fin de semana nos guardaran y no han ido dando en Navidad, en todos los tiempos, cinco años nosotros estamos, pareciera que estamos disfrutando de los constantes aumentos, sin haber disfrutado un día siquiera de 160 pesos, que es lo que es lo que debe pagar un dominicano al costo que tiene para la República Dominicana, un barril de petróleo. Señores, es falso que nosotros recibamos aquí ningún barril de petróleo. Hace tiempo que refinería no refina nada. Estamos refinando en otros pueblos, en otros países y estamos recibiendo la gasolina entera para la venta. Y con ello, la falta de calidad en el mismo combustible que hace que se consuma más rápido un galón y que necesitemos más galones para llegar de un punto que antes llegábamos con un galón. Y yo pienso que estamos perdidos en nuestra propia realidad. Y tenemos una refinería con un felucho Jiménez y un equipo que trabaja en refinería sin refinar nada. ¿Hasta cuándo? Vamos a ser los entes pasivos. Basta ya. Debemos de empoderarnos. Eso es corrupción también. Porque no nos están hablando la verdad. Estamos pagando un alto costo para su asistencia de nuestras labores, de nuestro traslado, de nuestras cosas, porque el combustible también genera altos costos en el transporte. Tanto de pasajeros como de comida, trasiego de alimentos, del campo a la ciudad. En todo está ligado el manejo de combustible. Y si lo manejan a sus anchas el gobierno, haciendo y deshaciendo y aprovechándose de la pasividad que tenemos como pueblo, pareciera que todos estamos asalariados por el gobierno para mantenernos callados. Te hago la pregunta, ¿te basta con lo que tú recibes como chantaje? Cuando todos por igual estamos sufriendo los mismos problemas. Este tema de los combustibles tiene que estar siendo analizado constantemente por los dominicanos. y en algún momento hacer un movimiento que paralicemos la compra de combustible, de consumo de combustible, porque no es la compra, es el consumo. Que todos por igual decidamos parar el país, los ciudadanos y ciudadanas, hasta tanto el gobierno de una respuesta, y hacerlo escalonado, empezar con un solo día, no comprar combustible. Y no echar parar nuestros vehículos, o usar lo que tenemos porque compraremos al otro día, un plan de que sientan que no se vendió combustible ese día. Algo tenemos que hacer, quejándonos entre grupos, entre amigos, y no lo hacemos público, no nos unimos, como consumidores tenemos derecho a reclamar eso, porque sería de alta importancia que tengamos una reducción en el costo para el bolsillo de cada uno de nosotros. Por ese concepto, 18 mil, 20 mil pesos al mes, que usted gasta 30 mil de combustible, puede usarlo para una necesidad en la casa, por eso que no tenemos forma de ahorrar, si todo se va en comida, es combustible y luz. Quería decirle esto, para que se pongan a pensar, y estoy promoviendo una reacción como consumidor, para que un día sin comprar combustible. Y mis amigos dueños de estaciones deben saber que lo hago porque ellos también están sufriendo perdón, sufriendo el problema, puesto que la negociación y los beneficios son los mismos. El único que gana es el gobierno. Esto es un asunto de todos. No es para afectar al comercio ni al expendio de combustible. Es hacer que el gobierno sienta en algún punto que el pueblo reacciona a eso que me refiero. Y sé que muchos me están escuchando y muchos han escuchado y casi nadie habla del tema ni produce una reacción frente al alto precio que estamos pagando por los combustibles. En otro orden, en la voz de la mañana de hoy, trajo consigo una reflexión de la arena movediza del desierto con el tema domínico haitiano y planteaba las problemáticas y los factores que inciden para esa migración llegar aquí. Pero antes vamos a permitirle a este amigo televidente que nos dé su opinión. Buenos días. Buen día. Adelante. No tenemos retorno. Se nos fue. Vuelva a intentarlo más adelante. es importante su opinión. Ahí está. Adelante, buenos días. Buenos días. Ok. Y es el tema más, como diríamos, de mayor relevancia que he encontrado en los periódicos nacionales. ¿Por qué? Porque solamente en el listín diario encontramos entre otras cosas un movimiento que exige poner control en la frontera. A lo interior vemos, ahí está la llamada. Buenos días. Buenos días. Estoy con Francia. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Debo decir, Francia, que estamos 100% de acuerdo contigo. Tenemos que reaccionar. Yo creo, yo creo que voy a llegar a una situación de que tendré que vender mi vehículo porque no lo podré mantener. No. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea como ciudadano. Yo soy Félix Núñez. Félix Núñez, ¿cómo está? Sí, sí, muy bien. Gracias por tu opinión y mira, pues entonces ya te inscribe en el plan de que como consumidores hagamos un movimiento en reclamo y cese del negocio de los combustibles por parte del gobierno en desmedro y en perjuicio de la población porque bastante le deja al combustible para que nos sigan sacando semanalmente cuando compran un petróleo a 50 no más. Nosotros sacamos Hipólito Mejía. Ya que los sindicatos no hacen... Bueno, lo que pasa es que son asalariados, Félix. No son sindicatos, son empresarios del transporte. Son sindicatos, empresarios del transporte, no nos representan, por eso van a desaparecer, porque dejaron de ser del pueblo. Hacemos... Correcto, correcto. Son unos irrespetuosos e irresponsables, todos, sin importar, son irrespetuosos e irresponsables. Se están ganando los suyos porque compran el combustible 13 pesos, menos que tú y que yo. Por eso es que no aumentan tampoco el pasaje, porque ellos saben que no pueden aumentarlo, que ellos están recibiendo del gobierno las facilidades. Gracias, Félix, y tú eres el primer, junto a mí, a Raquel, de los que estamos haciendo el movimiento. Encabezamos la protesta. Que encabezamos la protesta. Decías, decía, que casi todo el periódico hoy, del Listín Diario, tenemos aquí a Eduardo Estrella, critica, permitan migración ilegal. Ya hablamos del movimiento que pide control en la frontera. Pero hay una información, manto de misterios rodea visita congresista haitiano al Palacio Nacional el pasado fin de semana. Montalvo al lado porque él es el que promueve eso. Y el presidente que le acepta todo a Montalvo. Pero cuando entramos más adelante, encontramos un belladar sombría predicciones en el editorial del Listín Diario respecto al pueblo de Haití con más de 10 millones de ciudadanos que aún no han visto la primera voluntad internacional con excepción de República Dominicana en el apoyo desde que pasaron los desastres del 10 hasta la fecha y mucho antes. Nosotros hemos sido ese corchón. A eso sumaré la advertencia que hace el ministro de Medio Ambiente diciendo bueno si Haití se queda sin agua República Dominicana en buen dominicano J. Sí, en buen dominicano porque si están llegando dos o tres supuestamente entonces van a venir todos los que queden pasivamente a este lado. Si no lo entienden precisamente Raquel se trata de un asunto de subsistencia de la isla y a qué costo los dominicanos estamos pagando y que se nos está yendo de las manos porque también como el tema de los combustibles estamos siendo indiferentes a esa problemática que por años se le ha advertido que de no poner el control en frontera estaríamos perdiendo territorio como ya lo tenemos porque hay pueblos fronterizos dominicanos que ya su 65% de la población son haitianos. Ojo reacciona dominicanos que nos están vendiendo espejito por oro todavía somos nosotros pasibles de ser engañados por políticos profesionales de los desmanes la mentira y la falta de compromiso con el Estado y con el pueblo dominicano solamente les basta ser presidente cumplir con lo que es el librito que le han planteado los sectores que están comercializando con estos temas y sería parece ser que sería el mejor presidente para los sectores que dominan la vida nacional económicamente estamos mal dominicanos de mañana de mañana de mañana y y y y y y y